Quiero poder vivir otra vez el momento Cuando no estás aquí, de amor me estoy muriendo Al verte aquí otra vez, soy feliz Jamás te pude olvidar, valió la pena esperar Si pudiera volver, yo lo haría otra vez Si volviera a soñar, no hay un sueño mejor No hay amor ni ilusión que me haga olvidar Que mi vida empezó desde que yo te vi Si pudiera, si pudiera Si pudiera volver, volviera Si pudiera, ay Si pudiera, si pudiera Volver, volviera Quiero poder vivir otra vez el momento Ahora que estás aquí, de nada me arrepiento Al verte aquí otra vez, soy feliz Quiero cantar y bailar Al fin te vuelvo A encontrar Si pudiera volver Yo lo haría otra vez Si volviera a soñar No hay un sueño mejor No hay amor ni ilusión Que me haga olvidar Que mi vida empezó Desde que yo te vi Y si pudiera volver Te quisiera mejor Si volviera a soñar Que soñara otra vez No hay amor ni ilusión Que se pueda igualar A lo que yo sentí Cuando te conocí Si pudiera, si pudiera Si pudiera, si pudiera Si pudiera volver, volviera Si pudiera, ay Si pudiera, si pudiera Volver, volviera Si pudiera volver a ti volviera Si pudiera volver a nuestro amor Tanto tiempo disfrutamos de este amor Si pudiera volver a ti volviera Si pudiera volver a nuestro amor Tú me acostumbraste a todas esas cosas Si pudiera volver a ti volviera Si pudiera volver a nuestro amor Si estamos solos aquí lejos de todos Si pudiera volver a ti volviera Si pudiera volver a nuestro amor Días como hoy hacen que el mundo gire La 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 La, 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 la... Y olvídate de la chaperona, ¿ok?